¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y esto es Rizas Rizos en Español y en el video de hoy voy a hablar sobre algunos productos de Herbal Essences. Estos productos son de la colección Potent Aloe. It's the Potent Aloe Collections. Me siento muy emocionada de hablar sobre estos productos porque yo he mencionado en algunas de mis historias de Instagram que casi no he tenido tiempo de lavar mi cabello ya que nació mi bebé, pero cuando lavé mi cabello y me lo arreglé, ustedes me han dicho que sí les gustaron los resultados y a mí también me gustó los resultados porque mis rizos ya se notan un poco más rizado. Mencioné antes durante mi embarazo que mis rizos se habían cambiado un poco, se parecían como un poco más ondulados, pero ya los rizos se volvieron y yo creo que es por los productos que yo he estado usando de esta colección. Este video sí es patrocinado por Herbal Essences, pero como todas mis reseñas, las opiniones son mías. Así que déjenme empezar porque tengo mucho que decir sobre estos productos. Quiero empezar hablando sobre las colecciones de Herbal Essences. Es el Potent Aloe Collections. En español significa colecciones de sábila potente. No sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado yo subí un video hablando sobre los beneficios de usar sábila en el cuero cabido y también en el cabello rizado. La sábila es muy buena para el crecimiento del cabello, pero también lo puedes usar para mejorar la salud del cabello. Si tienes picazón en el cuero cabido, también puedes usar sábila para ayudar con ese problema. Si tienes el cabello o el cuero cabido bien grasoso, también puedes usar sábila para quitar ese exceso de sebo. Si no sabes qué es sebo, sebo es el aceite natural que el cuero cabido produzca. Si tienes el cabello dañado, también puedes usar aloe vera o sábila para reparar el cabello. Especialmente si tienes el cabello dañado por el calor, puedes reparar tus rizos porque sábila tiene vitaminas A, C y E. Estas vitaminas ayudan con la renovación celular. No se nos olviden que el cabello crece del cuero cabido y el cuero cabido es parte de nuestra piel. Si alguna vez has pasado debajo del sol por mucho tiempo y notas que la piel se siente bien quemada, a lo mejor te pusiste crema o gel de sábila. Eso ayuda a reparar la piel. So, piensa en eso. La piel de tu cuerpo o la piel de tu cuero cabelludo, todo eso lo puedes reparar usando sábila. Si quieres saber cómo usar sábila directamente en tu cuero cabelludo y el proceso DIY o cómo hacerlo en casa, como les dije, ya subí un video hablando sobre eso, lo puedes ver en ese video o puedes probar los productos de estas colecciones. En estas colecciones va a haber algo para cualquier tipo de cabello. Si necesitas más hidratación, si necesitas más definición con tus rizos, si tienes frizz o encrespamiento o si quieres fortalecer el cabello un poco más, estas colecciones tienen productos para ayudar con todo eso. Los champús de estas colecciones son verificados por EWG. Si no saben qué es EWG, allí abajo en la caja de descripción voy a dejar más información. Pero la línea completa es libre de crueldad de animales, libre de parabenos, de sulfatos, de aceites minerales y también de tintes. Ahora, Herbal Essences me mandaron varios productos para probar, pero yo voy a hablar sobre los productos que sí funcionaron para mí y mi tipo de cabello. Ahora, los productos que yo he estado usando son el champú y acondicionador de la colección Potent Aloe & Mango. El champú sí me ayudó muchísimo a aclarar el cuero cabido y el cabello. Como ya les dije, el champú sí es libre de sulfatos. Para mí eso es muy importante, que no contiene sulfatos, pero sí me está dando una limpieza bien profunda. No solamente eso, pero no me dejó el cabello ni el cuero cabido bien seco. Ustedes saben que a veces si usas un champú que sí contiene sulfatos, que te puede dejar el cabello bien seco y también el cabello sintiendo como strep. Yo sé que es muy difícil encontrar champús que son libres de sulfatos, que sí funcionan muy bien para el cabello rizado. Entonces sí, recomiendo este champú de esta colección. El acondicionador sí me ayudó muchísimo con hidratación. También fue súper fácil a desenredar los nudos porque contiene deslizamiento o slip. Estos productos huelen riquísimo. Para mí todos los productos de Herbal Essences huelen rico, pero esto tiene olor de pómelo rosado, fresia y almizcle blanco. Como les dije, para mí la hidratación fue más importante. Yo he notado que después de lavar el cabello, mi cabello no se mira con nada de frizz, sino los rizos se ven bien gruesos. Y para mí eso significa que sí tiene suficiente hidratación. Ahora también me mandaron un tratamiento, el Botanical Repairing Mask de la colección Argan Oil & Aloe, que es Sabila y Aceite Argan. Este tratamiento fue increíble para mí. Me ayudó con hidratación aún más. Más del acondicionador de la colección de Sabila y Mango. Siento que estoy diciendo la palabra de, 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 de. Pero sí, el tratamiento, si tienes el cabello dañado, yo recomiendo este tratamiento 100%. Las botellas son 13.5 onzas y cuestan $5.99. Otro producto de esta colección para definir los rizos es una crema para rizos, el Curl Cream. Ustedes ya saben que a mí me encanta usar cremas para definir los rizos, pero también saben que antes de usar cualquier producto para definir los rizos, sea crema, gel, mousse, lo que sea, a mí me encanta usar un acondicionador sin enjuague para darme un poco más de hidratación. Con esta crema yo no he tenido que usar un acondicionador sin enjuague. Voy inmediatamente con este producto. Este producto me deja el cabello bien definido, me deja el cabello con brillo, me deja el cabello con hidratación, me deja el cabello bien suave y con volumen. Ustedes ya han visto mis resultados por Instagram y algunas de ustedes me han preguntado qué fue lo que yo he estado usando y no he podido hablar sobre los productos en ese momento. Pero hoy les estoy diciendo que esos productos son de Herbal Essences y de esta colección de Potnail and Mango. Esta crema para definir los rizos también es $5.99 y es 6.8 onzas. Ahora, este tubo también dice que es para definir y refrescar los rizos. Yo lo he usado para refrescar los rizos para el segundo día y también para el tercer día. En usarlo en el tercer día sí necesito un poco más de ayuda con agua y producto, pero ustedes ya saben cómo es mi vida ahora. En llegar al tercer día con mi vida ahora, con un bebé, ya mi cabello lo subo en un moño y a veces tengo leche en mi cabello. Es horrible, ¿ok? Y en ese momento ya lo tengo que lavar de nuevo, así es mi vida. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar información sobre todos los productos que mencioné en este video, pero también quiero darle gracias a Herbal Essences por darme la oportunidad de probar estos productos, ya que encontré algunos favoritos nuevos para mí. Voy a continuar de usar estos productos hasta que se me acaben las botellas porque, como les dije, huelen riquísimo, pero también me han dejado los rizos como a mí me encanta. Con volumen, con rizos definidos, con brillo y con cabello que huele riquísimo también. So, si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y déjame saber en un comentario abajo si vas a probar los productos de estas colecciones de Pond Allo de Sabila Potente. Me pueden seguir por Instagram, arroba rizarrizos. Las quiero muchísimo. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!